Bueno, fue a Asamblea Tarifaria, la audiencia pública, digamos, donde se presentan los vecinos para si tienen algún tipo de reparo con lo que solicitamos nosotros, ese es el lugar donde pueden discrepar. Bueno, no, de verdad que tuvimos una audiencia tarifaria bastante concurrida y no hubo objeciones, al contrario, todo el mundo entendió de nuestro pedido de aumento debido, bueno, a lo que ya sabemos, ¿no? La alta inflación que estamos sufriendo en estos últimos años. La inflación ha hecho que nosotros estemos pidiendo dos aumentos por año y siempre ir por debajo de la inflación. Eso genera que nosotros vayamos perdiendo año a año liquidez, o sea, que el bolsillo de cada taxista se vea perjudicado con la inflación. Bueno, pasa lo mismo con los trabajadores. Esto se dice siempre que los salarios de los trabajadores van por la escalera y la inflación por el ascensor. Pero, bueno, siempre vamos por debajo de la inflación con nuestros pedidos de aumento. Entendemos que también la gente le está costando vivir. A nosotros también, nosotros somos parte de los trabajadores. Nos duele tener que aumentar, pero desgraciadamente no nos queda otra posibilidad. De todas maneras, recién ayer pasó la audiencia tarifaria. De acá va al Consejo Deliberante. No sé cuándo se tratará, se va a tratar en la próxima sesión. Creemos, no sabemos todavía, nosotros no sabemos a ciencia cierta en qué día se va a realizar. Estimamos que en diciembre, así que mediados de diciembre, cerca de la fiesta, estaremos tarifando. El proyecto que nosotros presentamos, o la estructura de costos que nosotros presentamos ayer en la municipalidad, habla de un taxi promedio. Un taxi promedio durante el mes recauda aproximadamente, por eso te hablo de un taxi promedio, 142.000 pesos. Tiene un costo operativo de 108. Te hablo de que quedan un poquito más de 30.000 pesos en el bolsillo del taxista en todo el mes. Eso no supera la canasta básica y nosotros trabajamos todos los días del mes. Trabajamos en Navidad, trabajamos en Año Nuevo, 1 de Mayo, 9 de Julio, sábado, domingo. No hay discriminación de día, todos los días. Y de verdad que no está muy bien la economía de los taxistas. Bueno, la economía de los trabajadores en general no está bien, pero bueno, nosotros miramos, por supuesto, nuestro caso en particular y vamos a tratar de defenderlo. Como vos decías recién, no queremos perjudicar a nuestros clientes. Al contrario, los queremos mantener. Por eso cada vez que venís te hablo de la aplicación, te hablo de la rapidez, de la eficiencia, en que el taxi les llegue a la puerta. Incorporamos las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, el POSNET, para que tengan los clientes la facilidad de pagar con ese medio. Tratamos de incorporar más servicios, pero bueno, desgraciadamente no nos podemos quedar atrás con la tarifa. Gracias. 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 Gracias.